Algunas de mis recetas veganas favoritas son las que no tienen nada de lácteos o carne en la preparación. Por eso me encanta la soca. La soca usa garbanzos en un panqueque y es del sur de Francia, de Provenza. Y se utilizan ingredientes de los más simples pero deliciosos y veganos en esto. Una de las cosas que me encanta hacer es comenzar a construir los sabores. Y amo la combinación de cebolla y ajo. Pero a esta receta le añado unos dulces pimientos rojos. Le da un bonito color y también rico sabor. ¡Qué lindo sonido! Deberían tener una sartén de hierro fundido en sus cocinas. Usaré la mía. Es de mi mamá y siento que cuanto más la uso, más sabor le queda. Otra cosa genial de esto es que puedes llevarla de la cocina al horno y es perfecta para esta receta. Mientras esto se ablanda bien y se tierniza, mi versión de soca tiene otros ingredientes, calabacín y tomates. Haré cortes súper finos. Quedará una decoración bonita. Huelo algo muy rico por aquí. Tienen justo la textura que quería. Blanda y tierna. Y ya precalenté el horno porque esto será muy rápido. Tengo la masa del panqueque y tiene dos ingredientes simples. Harina de garbanzo y agua. Viertan toda la masa. ¿Recuerdan la cebolla, el pimiento y el ajo? Calabacines y tomates. Y a mí me gusta colocarlos alternados. Luce tan bonito. Parte de lo que amo de esta receta es que es sorprendente. Luego de salir del horno, luce tan bien en la masa. La mayoría de las recetas de Provenza usa hierbas provenzales. Y si no tiene la mezcla lista, no se preocupen. Es muy simple. Lleva orégano, salvia, tomillo, romero y una de mis favoritas, lavanda. Y el aroma de esto me recuerda a Francia. Esto debe ir al horno un ratito. El aroma de las hierbas provenzales está por toda mi cocina. ¡Qué rico huele! Y amo servir esto justo así en el centro de la mesa. Y, les digo, queda una presentación perfecta. Bueno, miren esto. Es como morder una almohada en el centro y lo crujiente de los ingredientes arriba. Las cebollas, el pimiento, el calabacín, el tomate. ¡Me encanta cómo esta receta vegana y súper simple de hacer es tan rica! ¡Gracias! Gracias por ver el video